Con la llegada de 8.303 vacunas de Sinovac, Secretaría Local de Salud invita a las IPS a agendar a los adultos mayores para ampliar la cobertura. Con un llamado a los adultos mayores de 80 años para que se vacunen, la Administración Valledupar en orden a través de la Secretaría Local de Salud continúa realizando visitas técnicas para verificar que las IPS en Valledupar cumplan los lineamientos del proceso de inmunización contra la COVID-19 dictados por el Gobierno Nacional. En la medida que las IPS avancen con el proceso de agendamiento de citas para los adultos mayores, se podrá mejorar la cobertura de biológicos en la ciudad. De acuerdo a los reportes del Programa Ampliado de Inmunización a corte de 9 de marzo en Valledupar, se han aplicado un total de 2.449 dosis de la vacuna de vida, de los cuales 2.340 biológicos del Laboratorio Pfizer se han aplicado al talento humano de primera línea de atención COVID-19 en 11 IPS y 109 biológicos del Laboratorio Sinovac han beneficiado a los adultos mayores de centros de larga estancia y comedores comunitarios. Cabe indicar que el papel de la Secretaría de Salud es hacer acompañamiento técnico y verificar que las IPS, instituciones prestadoras de salud, estén adheridas al plan de vacunación del país. Hasta el momento en Valledupar se espera culminar la inmunización del recurso humano de primera línea y los adultos mayores de los comedores comunitarios para continuar con la aplicación de los biológicos a mayores de 80 años que hacen parte de la población general de las distintas EPS y régimen especial, magisterio, fuerzas militares y policía nacional para los que fueron asignadas 8.303 vacunas de Sinovac. La Administración Municipal resalta el compromiso individual de autocuidado. El virus no se ha ido, por eso es necesario continuar con las medidas de autoprotección como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico.